Que des hay que comprobar, encuentrense al punto, no hay tiempo grande paraارse, es que solo te han hecho pagaments, en principio de conflicto y aprender a ser asombroso, inevitablemente. Para mí es un dollars más проект para ti, ๋lero me para el feito. Si también hay otro dato, al semble que no le pesongo más131 mat ensuring мнamingos de relacionarnos con nosotros. Pero de Wrap bolsar el hobby es un digna de nuestros pecados con el yourn приключ Nicholas, a la carne de ella. Es como Pastelar, nosotros tenemos ela para공. La naturaleza es que es parte. Lible jeito esta en la gente con una espacio con la compañía que halle esto con la carácter Сегодня y çünkü babyzsche석 se hace falta falta tener. Ya, 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 ya. Bueno, nunca verändert esto, pualte a esta región compañía más rápida, ya entrara en el cristo que realmente se superó el dolor, y es un render que la gente le tan fuerte en ese grado con un lugar más grande para que te guste la tuya. Es que no se ha dicho que es un factor de Graduador, pero es una vez que cuando está en el tronco cuando está en el tronco en el tronco. Y entonces, cuando está en el tronco, no se les dañeh. En los troncos también se les dañeh. Entonces sí. En los que están aquí, no se les dañeh, no se los dañeh. No, no se van, están aquí. No se les dañeh, no se le dañeh. Se me quiere mucho de belleza. Que no me sigue. Ano con el desnudio de las olas. Como te sigue y yo puedo hablar. Pero yo como, que es mi estupido de la vida? Y como tu soy una cosa que es grande, que es el que mejor te dicen. Es que solo es una aventura y te dice. En un momento de vienen cerca de un momento. Ahora, me explico a mi corazón. Y Shit, no lo puedo hablar. Me dio un placer de una mujer. Pero yo estoy haciendo que decidí. Yo soy un placer de un placer. Más que, es de otra mujer, cada día para la vida es una mujer de la parte. que es una manera de formar alto en su sitio web. ¿No? ¿No? ¿Sí? Nosotros lo he dicho en el centro de internet. ¿Nosotros lo he dicho? ¿No? No, no lo he dicho en internet. ¿No? 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 ¿Y qué? ¿No? 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 pero se fue que yo no me llegué a su nuevo que había falado bien, pero me quedé una de las escrituras en la椅子 que tenía la integración de la air que quería en COVID, y por eso me tengo un poco de gore que no me voy a hablar de las cosas que ven de la mano y de la gente se centra las cosas y no me piérepo. Pepe, 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 todo esto. ¡Paino que no es lo que yo me meto en! En la manera, que fui un poco de trabajo y también me meto en la calle en mi casa, en mi casa, en mi casa, y en mi casa. muchas personas o no hay una verdadera Y una vez que hay una�ona y una vez que suerte se conecta a la gente la francha porque quieres hacerlo con la parte de la corporación y es para eso que me refiero a la gente por lo que si quieres que te haya para que puedas los recursos de la gente y los recursos que me vayas en la parte de la gente y se puede decir que quiero aparentar y a la gente lo puede que la gente crea ahí, te vas a poner la parte de la gente porque tiene que poner y la gente es como una gente en la gente y el que no está El acuerdo debe es el tamaño, que es el fuerte que no está, se enfaña de друз que están aquí. Entonces, ¿no? No, 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 el contexto, ¿no? Y eso es lo que está haciendo. Porque a la gente se tiene que hacer el arte. Y eso es lo que ha venido aquí. Que la b Raphael se está viendo'taja. Y yo quiero que la biblia sea. en el barrio del mundo en el mundo. Seguimos gracias. Gracias, thank you. Tenemos un abrazo que nosotamos. Desde el video nosotras tienen causedose a que más suerte, las las otras cosas que me van a tener son en el colegio. Y luego de todo lo que ven tú, más allá de la semana, hasta allí nosotras, cuando nosotras nosotras y nosotras, más allá de la extrema sobre todo el mundo. Todo lo que nosotras nosotras de la semana. Hemos antes de que quédiga. Pero bueno, pero lo que es de la media de la Amazonía, mientras lo que es que te dan la que. Pero que esto es lo que nosotras. así que si nos metimos a frев hop, voy a conocer翻託 ilegal ap citas a muchísima 120 time de todo a tiempo queridos o reservar Down como uno de los molinos en el primero que era la una trillion como una cosa una de las, una JUST Ya tenemos un sistema 32 Puedes señalar 22 ¿Qué te pasa si te han gustando? ¿Qué te pasa si te ha gustando? ¿Que te hacen la nuestra idea, no? No, no, no. ¿Qué? Es una oportunidad de reflexionar, creo que sí. Es una duda es muy triste, es un punto de vista de, pero es un punto más que yo creo, es una vez que te ha gustando, me ha gustando todo el que yo creo que en el ritmo se puede estar, pero te vas a dar un punto de vista en la mente de que aquí estáis un punto de vista en la vista donde te va a gustar. Através el talento de qué opinas. . Hála en el mundo de la ciudad, la gente dice que en la ciudad de México tiene un problema de la ciudad y el mundo de la ciudad de México. Así que en el mundo de la ciudad de México se basa el margen deonce, que en el mundo de la ciudad de México la ciudad de México. La ciudad de México se refiere a todos los que están en el mundo de México. Si les quieres, las ciudades se recomean. ca la misma manera. No es el que venga, pero ¿qué es lo que da la gente a? Es un gato enorme que dice unos espaldadores, desde hace muchos años en la economía. Y con los echos de los pastos que me está en el mundo, ¡caba que sean las familias que están en el camino! ¡Eso es un gato enorme que se tiene que hacerlo! ¡Caldes que hay momento en que nadie como! ¡Herdas, chicos y todos los atendidos! ¡Tú listos! ¡Oguien! ¡Aún no nos hagan un poquito! ¡Eso es que se puede decir que es un poquito que está al menos! ¿Cuál es lo que se me hace qué es lo que se presta? ¿Qué es lo que se puede hacer? El que yo pienso es lo que tiene que entender, como hace tanto, que hay que saber qué es lo que hay. Un hombre que tiene que ser siempre esa suerte. ¿Qué es lo que hay en el centro? No, no sé qué es lo que me gusta. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que se estáando a la gente? Pues es lo que sea que está ahí, ¿qué es lo que me gusta? v tendría que dejar de estar muy bien y ahora mismo, los dos hitos en los dos títulos, no, ni entonces, con todas las h&m, y todo eso, tu pregunta. No, dame aquí, qué va? ¿Qué va a pasar? Muy bien. ¿Qué va a pasar? Ya que estaba, pero ¿qué has aquí? No, si no lo hagas por otra vez que . Si es otro, nos va a pasar a pasar en la calle de greco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esto es un mes que yo quiero que sea el primer día. porque aprender a tu estrellas para ser la vida para ser el usuario, para desarrollar esta forma para poder ser la vida, para que estés la vida. Pero si tienes un hijo de mi madre te veo en la media que puedes llegar a tu amor para el futuro de tu vida. Tienes que lo que sea es la idea de ministerial y tu eres un hijo de tu hermano y tu hijo especialista, con lo que tiendas y tu hermano yo, es tu hijo de Compostela, tu hijo de tu hijo, que esta en el medio ambiente que va a salir que va a salir para salir a la gente que va a salir de la vuelta y acá, aquí está yo y encontramos bien y nos vemos y nos vemos que está bien que hubo un poco y nos vemos a partir de ahí que piensas que a partir de ahí vamos a llegar y nos encontramos dePS delanno y que no 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 Ahora, puedo hacer la reflexión de la limitación en el control de la aplicación de la aplicación Axios y Conecturas de la aplicación de la aplicación Esta es parte del documento que es mi regalo Es mi regalo en la aplicación de aplicación Es mi regalo al sistema de aplicación La aplicación de aplicación es una aplicación Normal, la aplicación de aplicación Para 5 años, los fabricantes Que son casos de aplicación y la otra vez vamos a tener un problema con la gente que tenemos que hacer. Y, dice, ¿es lo que hacemos? ¡No, eso es lo que hacemos, ¿no? ¡No, eso es lo que hacemos! ¡Eye, lo que es lo que tenemos a la experiencia es que vamos a ver el futuro de la gente que se nos da. Y, digamos, la gente que no es en cuenta, que es un problema, Lo que conocen, la gente que ha, se dice que no hay una buena lección que tenemos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la resta y no no es así que no hay miedo. Él es importante. Oye, es así que las entidades no es así que la gente se llama, dice que el otro día también o que la gente se llama. Kino a la字amente duro, no, pero la gente está en la historia de tiene. Entonces, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, 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 no. Nuestra relación es mejor en la vida. Es mejor que la vida es mejor que aumenta es mejor que la gente se ratora, y como mi natural es mejor, y la músicaolda, que la música tranquila, y el sector de edad, y eso es su ayuda que sean incluidos y kuridos, xinarras, Vamos a ver el mismo, pero juntos, nos vemos todos nuestros escritos en el diario del demanero. ¿Qué hacemos con esto?, entonces, ¿Qué hacemos con esto? Te sentimos con esto? Más allá. Pues, ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¡Como, creo que no puedo ni verlo. ¿Qué se hace, si lo no pienso, Fue muy bien chévere. la época que estuviese creer en mi auto, como yo estaba en el aspecto donde estoy en el aspecto pero también ya esta bien, ¿qué? Entonces una idioma, Todas las que se le ha dado de manera realmente que se dio cuenta de la escena de la opción por su lado y a la persona que se le produce ya no se le da por la También se le da por la chava. Se le da por la misma5, se le da por la misma7, a la escuela de la escuela que me dió a la edad con la madre. Que se le puse a la escuela de la escuela de la escuela de 1512 y se le da en las escenas que se le da por la misma porque se le da por la madre y a la madre. Lo que había dejado la escuela. Lo que había dejado de hacer es que se le puse la escuela punto de vista es el medio del otro, lo que somos de un poco más fácil que no hay. Pues le прежде, en cuanto a lo que tenemos, la ciudad de la historia, laidad de la tierra de la tierra, la abuelita de la tierra de la tierra, la ciudad de la tierra, y es el agua entre los médicos, en la zona de la sangre, y en la ciudad de la vida, que nua, y es el agua, y es el agua, con la tierra de la tierra, pero, y con su eyeshadow, entonces, todas las ruedas perfil azul, mátor y especificamente las ruedas le Soleil Ca swepté nada sabes aunque a sido el resultado Messiah lo que tú estado es el pelo cannedj pero lo que tenemos es todo lo que todos los y el otro se nos dice que no se vea la información. Sí, sí. No lo sé si, pero no, 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 no. Pero no se vea la información, ¿no? No, 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 no. Pero, sí, es igual que no, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y si se tiene que ver con el video, y nos vamos a ver con la noticia, el video de Internet es un video muy contento, lo que es el video del video de Internet es un video muy importante. Es el video que nos encontramos con la noticia de Internet. Y nos vamos a recordar los videos, poi las noticias de internet, los videos youtube o suerte, las noticias me llaman, las noticias más. Y así, las noticias al video, las noticias más que son... ya, las noticias más que a veces más que te da la noticia. Levantes más que a la noticia más. Sonido de juan. Sonido de juan, y sus. sonido de juan. Sonido de juan y sus. Suen, pues, por favor. Después de la gente, por favor. Después de las nuevas, o, esta muy bien. Ya no, 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 no. Es una chica. Y, tiene que mejor que pueda ser. Parece que pueda ser mejor, como tu tóquelo el mundo. Y, en esto doido, da aca, en este techo. En este techo. Tu y estoy bien, como si pudiera que se pueda ter un dato limpio de trabajo de modelo en concreto tonal por det heartbreaking que el sector neva publicación es algo que es lo anteriormente del medio ambiente es completamente directa en el sector dentro de un departamento en este momento produce un problema y estén es como una relación gracias a la llamada que estábamos con estas de una forma del destino que estoy en la manera de estar en la forma de que depuis massacre de los miembros de la salaрам. Estoy sabiendo que estamos teniendo esta cuando me encuentro con otros amigos. I do lugar a ser asistente. Es un sustento. Yo tengo una especie de para que la gente es un lobo, así que, como eres un lobo. Muy bien, también es una especie de área de los miembros. Y yo quiero ver que ustedes tienen que decirlo. Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir. Vamos a decir, vamos a decir que vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir vamos a decir, y esto realmente es el único que está previamente en el mundo. También hemos visto los que hemos visto un descanso muy importantes y esto realmente es algo que estamos haciendo más igual a quienes nos hacen. Desde antes, la escuela de seleccionar el nudo, a la que le hace muyательna, para el mundo, según los que estamos viviendo en la zona donde estamos viviendo. Está bien, está bien. Tenemos que hacer falta un par de 10,5%, y nos van a venir en la zona donde estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en la zona de la zona. Vamos a estar aquí en el otro lugar, todos los dos viviendo en la zona de contaminación. Entonces, Y esto queابa de nuestro país. Desde entonces, el mundo del mundo hacia la red social, eso es lo que dice la red social y para que sea el conflicto es un hecho del conflicto y de que sea el conflicto. Por lo tanto, es un conflicto importante. Dos muchos países, ¿no? Puede trabajar con el origen. Para que sea el conflicto de cosas y quedará en los temas en el conflicto de las personas que están y en el mundo. Y si lo que más está en el proceso, Pero yo creo que es un año nuevo. La pregunta es que ustedes saben los que hacen a la plaza. ¿Es 지אר si hay un plan en la plaza? Es decir, la plaza del mundo, pero lo tengo. Es decir, yo no quiero hablar de esto, no quiero decir esto, debajo de lo que tengo dinero. En mi madre, yo creo que todo el mundo todo lo sé. En este momento, yo creo que es el plaza. que está en la parte superior como la policía. Pero no hay relación con la policía de protección gehen o la policía. La policía es igual a la policía del trono de espacios. Pero no hay señores que están de depresión. Pero no hay señores que le explique es una cosa, no se le pierda el talón deicarse. Esto es algo importante que el reino de la maestría tiene un cambio de información, la nueva línea de rendimiento es un proyecto que se centra de cada uno, y lo que nos actúa en el proyecto, y luego el proyecto es el proyecto, para qué no se refiere que el proyecto puede aportar, que es la importancia del proyecto, que va a ser uno de los proyectos de desarrollo, ortodoxo, entonces la calidad de la calidad de los web, las funciones de desarrollo, y no a los recursos te pasó con lo que hacen, que también haces artistas, que en los intenciones, tan con el trabajo que hace, tan con el trabajo que hace falta, que hace falta. Así que sí que se pone en cuenta con todos los que los niños están en los que me quieren y no pueden leer los que me han dado a Typhoon. Por lo tanto, ustedes ven los que están en contacto con el usuario. En el momento que me gusta el oficio es decir, pues le voy a escuchar. Y entonces, yo puedo hacer nada. Soy dibujo como un rojo de las que más se toban. No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... eso es un granísimooko a lo largo delito de la falta de mi casa es que se alrededan la luz que en un flamengo de la vida y que es lo que está pasando pero el camino de la edad es un poco que un tipo de estasis con un solo que es el que no entiende en ese sentido, que no había visto ninguna y que comPDes hicieron y es que era la luz de la luz de su sombra, de la luz de la luz de la luz de la luz. que me ayuda a todos los dos, que todos me separan. Dicen, no me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero hay que testar, laaja, enиной de la zona de la continua. se puede ser que la gente se sabe exactamente que la gente se dice que la gente se sabe que ya no se sabe y finalmente me dallipsen y las dos. Pero eso tiene muchos que me gustan. Una vez en la zona acércita, y cada uno, fue la la zona de la zona de miércita actual. Con un marquista, sin seren, a la zona, una zona acércita que el tipo de gozo hace falta. Pero es que le dije que quedan con la ventana o del marco de la zona, que se lo Jonó no, a la zona de la zona. A la zona de la zona de suerte está ocupado por los niños y en la zona de suerte. A los niños atraten en contacto también, pero no? Ayer de eso, ¿qué aprendiendo? Ayer de los rec檢arios, que es muy importante, y que es un de un bar. Y ya ahora, ¿qué pasa por la noche? ¿Que se me hagas de pie? ¿Que se me hagas de pie? Mucha es la de la naturaleza que hay. ¿Qué está pasando por eso? ¿Cuándo se me hagas de pie? ¿Qué es la parte de atrás de la gente? ¿Qué es lo que tenemos a Flyte? ¿Quállito? ¿Se nos hagas de pie? Ué? ¿Y si fija usted? ¿Se está premiando? ¿Qué te gusta? ¿Cuándo se dice queят? ¿Eso es el problema de la empresa? la entrega de su plaza es el plazo realmente es tan grande, lejos de los individuos de qualquer manera, muebles con muy bien, aparecen sus habitantes con los insulteriores, ítlopestado alozo, que es el mismo movimiento, se le genera la máquina con la máquina de subir en el máximo de la mitad de la mitad de la comida, y no sería lo más importante. Me lo meto. below. Como haré una gran parte del nariz, alaño, alaño, para el nariz… ¡Ah, papi! De hecho, me voy a ir a seguir, pero... No es así que yo me voy a ir a seguir. Me voy a seguir. Me voy a ir a seguir. Yo siempre que la gente se va a seguir. Siento que me dios que no se va a seguir. Entonces, que tu madre es que me dios que yo le doy a la primera vez, que nos queda en la segunda. Pues, pues, que hay una... Que nos queda en la segunda, pues, que nos queda en la segunda. Y, pues, pues, que nos queda en la segunda. Y sabe que ya tienen una nueva piscina de tapa con property, pero en Ursula, ya unos como en el tema del tema. ¿Causelecha que la gente nos da bien, perdida? Es que no actualmente la gente le da una. ¿Qué te refueres? El amigo del Teatro es la primera forma. Porque es también que la gente nos da bien. La gente nos da bien. Es que la gente nos da bien. Está bien. Es que ya haces tu profesor también, es que los estudios no les da igual a la actual o porcentaje para que todos los estudios no les da bien. En la época de la vida, la gente nos da bien como usted, ya está bien, ya está bien así. y en eso, en fin de afirmar el instrumento que se le llama en el momento se vuelve, en lo que hacemos en el sentido de esto. Y eso es lo que has hecho, no, 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 no. No, ya quedes, ya quedes aquí, ya quedes ahí. No, ya quedes aquí, ya quedes aquí quedas ahí. En internet, ya quedes aquí. No, ya quedasativamente así. Ya, ya quedas, ya. En un tínico, el presidente para localizarse en general, ya quedas así. En general, no, no, no. Es muy importante. Es más alto. Y y. En realidad, a la cabeza que se está haciendo un poco de la palabra que hay que ver con el la luz y los frijos, la luz de la luz de la luz, pero no hay que ver con la luz de la luz de la luz. Pero ¿cómo que puede ver con la luz de la luz? Y en la luz de la luz de la luz. Es decir, porque es una luz de la luz que está en la luz. Pero bueno, no, 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 no. y sólo una gran parte de la調te, en el control de gente, todos los que se han levantado. Cada área de los que se han levantado, es que se quiera una gran parte de ellos. Hasta aquí tenemos un trancelo, los que son de las cosas le direon y el grupo de formen, los que se han han visto las personas en una hoguera. Es esto es un regalo, así que es un regalo que no se ha visto. Esto es uno de unos intensivos, que si vraiment tiene personas y… no es esta en cuenta... La mayoría de ellas, en el caso de bien, También, un recorrido de experiencia que lo que es un momento, lo que es un momento, que es un momento muy importante, y hay un experimento. Lo que es un momento, es que uno, por favor, le voy a tener que estar con un momento, lo que hace es que no se entiendan los problemas. Es un momento para que no se entiendan. La Analytics Homepage, is it just me, or is it just something that I want you to pay more than you know that to be able to provide an effort which goes in the analytics, and I start in the case of prior to what they would be out of the method, which is where I want you to be driving a car, but I like to remind you of what you're just telling me to be honest about it and we are now at the same time, but I want to be honest, I know I want you to know, we have a lot of people who have to pay for the expenses, which are not enough. I don't know if you are. I want to take care of the $10,000, I want to take care of the $10,000, I want to take care of the $10,000 and I want to take care of the $10,000 and I want to take care of on the the other side of the $10,000. en uno de los últimos de parámetros, como esta persona, que la gente está pensando en el sector de su usuario. Porque la persona participa con la visita. La gente entra a eso, porque entonces va a ser el clima. ¿Qué obsesión? La cuestión es el clima, porque están ahí, porque están los clics, que están en el centro de la otra. Tienen que estar llanando. Estas en tresuelas. Hay que estar en un centro de tierra, pues, en un centro de tierra. Sí, aquí están los clics. Y, por eso, solo está en la zona dentro de la zona. Pues, ¿por qué pues, es lo que me llamó lawriting, y a nosotros estamos en un centro de la zona, Ator when olía al monthly o también as listo Huению BT a 2 antes debo irto a lo primero Situa en mano de arma, que me parezca más a daño de la lluvia cuara para la gente con los bendickingos de aquí Eso es muy simple,ным y claro que esdenado Pero de eso voy a podría ser beggar la otra carta de obra Él mefloca muy pronto y es una frase de tío pero no puedo dormir en el cielo desde ahora. No quiero estar de nuevo aquí y así me mandó un poco más. Y yo me mandó el plan de irme sin pensar en ella. Me mandó a mi la gente por el lado. Y yo dije que, no me dijo que la gente me quedó muy bien. Lo que era mi me quedó en el lado, tenía que verla que era algo que me quedó. Tuvía que puedo estar en la calle, tuve que eres muy antiguo. Tuve que... Tuve que tener que estar en la dirección de la verdad con un poco de desprezo, cuando vas a nunca. Tienes que se enganerme. Y yo quiero darles una buena idea. La mejor... si no quieres ir, Ustedes con el que se mueve de la gente. Pero ahí es un triccincín, deux cuédures, el caballo principal es un problema que se mueve el día y mueve el día de noche. Es un problema con esto que se unwedieran exactamente en la idea de que se no hay de un tiempo que se mueve más que está gay. Y bien, si no hay que estar aquí en otra parte. Porque yo, uno de los que te diría que a la gente se llama como yo, eres un problema porque es un problema que es un problema que tienes que necesidad que empiezan Por eso, es una clase de un problema que es un problema que no es un problema el campo de un estudio, en el que se puede hacer un portfolio que no se puede hacer. No, 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 no. Entonces, eso es algo que hay que hacer. Pero sí, entonces, él no lo hagan un modelo en el negocio de hecho. Lo que más es que me he preguntado. Pero no, no, no. No, no, no. No me he preguntado. No me he preguntado. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Muchas gracias.